Hola, soy Sofía Hernández y hoy voy a contarte un poco acerca de mi proceso de producción. Para que tengas un poco más de contexto acerca de mi obra y mi manera de crear, me parece importante mencionar que me considero una persona de una mente muy ruidosa. Lo cual hace que mi principal objetivo al momento de crear sea el calmar mi caos mental, mi ruido y que se me haga más amena la producción, el producir y crear, ya que esto puede hacer que se me dificulte concentrarme por largos periodos de tiempo. ¿Cómo vinculó a sí mismo mi búsqueda del espiritualismo así como de significados dentro de mis obras y pues dentro de la búsqueda también de producción y de maneras de producir? Podría definir mi obra y mi trabajo como una exploración introspectiva más que nada y elaboró mucho el uso de técnicas como el puntillismo y el achurado, que son técnicas lentas. Sin embargo, he conseguido un gran avance y es una de las técnicas en las que más me siento concentrada y con más significado para mí. Personalmente, cada trazo, cada pincelada, cada empleo de esta técnica es la obra. Para mí es un alivio el estar haciendo este proceso casi como una terapia, estar haciendo pincelada tras pincelada y equivale a una concentración muy profunda. Me ha costado llegar hasta este punto en el que ya sé cómo trabajar. Me costó mucho, muchísima exploración de técnicas y hasta el momento el collage y el puntillismo y el achurado han sido las técnicas que más me han ayudado para expresar mis ideas o todo este ruido que cargamos todos. Se podría decir que hasta disfruto más el proceso de la elaboración de una obra que la obra misma terminada. Es como mi proceso de trabajo el que disfruto más. Gracias por ver el video.